Al referirse a la Jurisdicción Especial para la Paz, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, afirmó que el hoy senador Álvaro Uribe Vélez no podría ser investigado por actos relacionados con su calidad de expresidente, pero sí por hechos de cuando estuvo como gobernador de Antioquia o en otros cargos públicos. Pese a que se ha hecho claridad que el tribunal que creará la Jurisdicción Especial para la Paz no tocará el fuero de los expresidentes, Reyes dice que en el caso del hoy senador Álvaro Uribe sí podría este ser investigado por hechos sucedidos cuando fue gobernador de Antioquia. Una vez que estamos hablando de conductas distintas o ajenas al desarrollo del cargo de presidente, pues los expresidentes nunca han tenido fuero. Los expresidentes terminan siendo investigados y juzgados por la Fiscalía General de la Nación y eventualmente por jueces de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia como existe hoy. El senador Uribe Vélez, como cualquier otra persona que ha pasado por la presidencia de la República, puede ser investigada por la Fiscalía General de la Nación hoy en día por hechos que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo como presidente de la República. En materia de extradición, según el ministro, el presidente determinó que los desmovilizados de las FARC, incluidos sus cabecillas, no serán extraditados a Estados Unidos y que por ahora resta es fijar los mecanismos para establecer esta prohibición. Hay varias opciones. Una es simplemente dejar que el Ejecutivo, el presidente de la República, el Ministerio de Justicia, que tienen discrecionalidad para conceder o negar extradiciones, pues la nieguen en estos casos. Otra opción, que sería la de la expedición de una ley que desarrollara específicamente el punto diciendo en qué casos no habría extradición respecto de miembros de las FARC desmovilizados. Mi injusticia le respondió al director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien se estuvo que dudaba que el acuerdo sobre justicia con las FARC pasara los exámenes de las Cortes Nacionales e Internacionales. Dijo que cumplía con todos los requisitos exigidos e incluidos el de las responsabilidades que dictará este tribunal. El acuerdo prevé que al final de unos procedimientos que están diseñados haya una declaración de responsabilidad por parte de ese tribunal. Y el último requisito es que como consecuencia de esa responsabilidad haya sanciones efectivas. Y eso también está previsto en el acuerdo. Decretada o declarada la responsabilidad de personas por ese tribunal, habrá sanciones. Lo que no es indispensable, lo que no está dentro de estándares internacionales es el tipo de pena que se debe aplicar, de sanción que se debe aplicar, ni las modalidades de ejecución de la sanción. Ratificó que la restricción a la libertad que tendrán los desmovilizados de las FARC va a ser efectiva con un sistema de vigilancia y sujeto a una autoridad.